Este es el sistema de trabajo y el tipo de metodología que nosotros como institución tenemos instalado. Siempre tratamos de entender a todas las posibilidades y todos los talentos que tienen nuestros niños. Y una vez más, en esta feria queda demostrado que la importancia de que los niños aprenden haciendo, ya no solamente en un contexto de una sala de clase, sino que utilizando otros espacios del colegio, otros elementos, otro tipo de materiales, otro tipo de recursos, de tal manera que el aprendizaje sea mucho más significativo. Hoy día estamos acá en el Colegio Leonardo da Vinci, donde aprovechando esta contingencia que es el eclipse total del sol, se ha aprovechado de hacer una feria multidisciplinaria donde está trabajando o participando gran parte de la comunidad educativa, llámese estudiante, llámese padres apoderados, profesores, y donde están exponiendo diferentes temas que tienen que ver con la astronomía y específicamente con este fenómeno astronómico que es el eclipse total del sol. Contento que a partir de esta oportunidad que tenemos como comuna de este evento astronómico se enlace para inculcar conceptos científicos y se enmarque dentro del plan educativo de este colegio, donde lo insisto, se ha visto mucha participación, donde se nota que hay un trabajo importante de los profesores y donde se ha visto participación de los jóvenes y también de sus padres apoderados. Que me parece muy buena la idea que tuvieron todos los profesores, porque esto no es obra de un departamento de lenguaje, esto obra del departamento de matemáticas, ciencias, el de arte, esto obra de todos los departamentos conjuntos del colegio. Me parece espectacular que todos se hayan juntado para celebrar y concientizar acerca del eclipse, porque lo que tenemos aquí cerca de los stands son, por ejemplo, mujeres astronómicas que en su época no eran reconocidas, como sabemos, antes la época era muy machista, pero ahora nosotros le estamos dando el crédito que se merece, también estamos concientizando cómo mirar el eclipse de manera segunda, a través de telescopios, lentes y también de métodos que no son para mirar directamente, como la caja por proyección o la caja oscura. El alcalde, en una decisión municipal, cierto, se tomó la decisión de comprar, de adquirir 15.000 lentes de protección solar, seguros, con norma ISO, con todas las certificaciones, los cuales se entregaron a todos los colegios de la comuna de Vicuña, llámese colegios municipalizados, corporaciones educacionales, jardines infantiles. Se hizo una ceremonia ya hace aproximadamente un mes, donde se entregaron a todos los estudiantes de nuestra comuna y hoy día Leonardo da Vinci decidió en esta actividad, en esta feria astronómica, entregarles a sus alumnos, cierto, se hizo una entrega simbólica al profesor, con lista en mano, cada alumno tendrá su lente de protección solar y tiene que ver con la visión que ha querido entregar el alcalde, en que disfrutemos de este espectacular evento astronómico, pero también tomando las medidas de precaución necesarias. Y uno de los temas más importantes es cuidar nuestra retina, cierto, y ver este fenómeno con los lentes que corresponden. Yo le agradezco a la primera autoridad, cuando estableció el primer contacto con el colegio, para ver si a nosotros nos interesaba, cierto, que nosotros pudiéramos, con nuestros niños pudieran recibir estos lentes, de tal manera de que hicieran la observación de este eclipse de manera segura. Estamos tremendamente agradecidos como colegio que hayan considerado a nuestros niños, y hoy día hicimos la entrega oficial, nos hubiese encantado que él hubiera estado aquí para haber sido partícipe, pero presentó su excusa, pero vino Keter en su representación, así que estamos muy agradecidos, muy agradecidos, por haberse preocupado de nuestros niños, de que hicieran la observación de manera segura. Gracias.